con el patrocinio de el fondo mixto para la promoción del deporte Silvio Voltio, un programa educativo de EPSA Alcaldía de Santiago de Cali con el patrocinio de Colombia en los Juegos Mundiales para el año 2013 Cuarto Poder Periodismo Responsable La obra de la autopista Sur con carrera 44 consta de un puente que eleva las calzadas principales de la carrera 44 sobre la autopista Sur de cual se desprenden dos carriles con giro a la izquierda lo que permite la conexión hacia el suroriente de la ciudad El área de construcción es de 7.200 metros cuadrados que beneficia principalmente a los habitantes de la comuna 10 y 19 de Cali Esta obra generó 1.100 empleos y tuvo un costo de 32.850 millones de pesos Bien hallados todos Hoy es un día muy especial para Cuarto Poder y también para la ciudad de Cali para todos los habitantes de esta bellísima ciudad la que hemos dado en llamar últimamente la capital del progreso y es especial porque tenemos como invitado al señor alcalde de Santiago de Cali Jorge Iván Ospina Gómez Muy buenas noches, gracias por aceptar esta invitación Bueno, buenas noches Wilson Un saludo para ti y para toda la comunidad, toda la audiencia Hay tantas cosas que hablar con usted sobre el desarrollo de la ciudad que le digo honestamente que no sé por dónde empezar Le cedo la palabra a usted, ¿por dónde quiere que arranquemos? Pues, arranquemos por una ciudad que ha recuperado su optimismo Cali hace cuatro años era una ciudad de pesimistas con una autoestima baja donde la gente no comprendía los inmensos retos que colectivamente podemos lograr y creo que para hablarle a la ciudad de Cali hay que decirle que en reciente encuesta el 61% de los caleños veía con optimismo con alegría el futuro de Cali y esa es una cifra inmensa porque en la medida en que la gente es optimista frente al futuro mucho más fácil es desarrollar proyectos de envergadura Señor alcalde, hablemos de la 44 y ese hermosísimo puente que se inauguró Sí, forma parte del paquete de mega obras es un proyecto que tiene un significado muy especial en principio yo le quiero decir a la gente que las mega obras es mucho más allá de que una apuesta estética o una apuesta de infraestructura de la ciudad las mega obras como principal componente la mega obra más importante es que es la construcción colectiva de ciudad cada uno de los propietarios de los 560 mil predios que tiene Cali no importa si se trata de estrato popular o de estrato alto de un industrial o una pequeña tienda ha concurrido colectivamente para transformar nuestra ciudad y eso es muy importante desde el punto de vista simbólico porque eso nos está diciendo que los desarrollos futuros de Cali solo es posible lograrlos si los hacemos colectivamente por otro lado creo que expresa la importancia del colectivo frente al egoísmo cada uno puede ejecutar sus recursos por cuenta propia en su hogar algunos pueden gastarlos en una feria o en algo que se necesite en el hogar si por el contrario los esfuerzos se colectivizan en un proyecto de ciudad podemos multiplicar la eficiencia y el resultado de estos recursos en este caso estamos diciendo que a partir de los aportes de los ciudadanos de Cali hemos generado empleo empleo necesario para una de las ciudades que tiene la tasa de desempleo más alta de todo Colombia empleo para la mano de obra calificada y no calificada pero en especial empleo para personas que les toca muy duro que son los trabajadores de obra a los trabajadores de obra quiero decirte Wilson no se les paga bien trabajan bajo las inclemencias del sol de la lluvia el cemento y la mezcla es muy difícil de procesarla desgarran la piel hace que las manos se vuelvan gruesas difíciles oscas pues bien nosotros apostamos a que esas personas tengan un empleo adecuado bien remunerado con la seguridad social respectiva y el tercer significado tiene que ver con la importancia de que la ciudad recupere su competitividad Cali no puede seguir alejada a la inversión externa alejada a la inversión nacional sufriendo un proceso de desindustrialización permanente no tenemos fábricas no tenemos grandes empresas por tanto agudiza el conflicto de empleo que hoy tenemos pues bien el propósito mega obras en donde está la 44 tiene esos significados un significado de lo colectivo un significado de la lucha para generar empleo y un significado para recuperar la competitividad de la ciudad después de esos elementos que digamos son el ideario que motivó las mega obras viene la importancia del puente un puente construido en un tiempo récord con materiales importados en algunas de sus áreas que nos genera un elevado sobre la autopista sur oriental y un brazo que deposita desde la 44 a la autopista en el corredor sur norte ese gran puente inaugurado es un proyecto del cual todos debemos estar orgullosos le apuesta a decir si podemos transformar la adversidad en Cali y le apuesta a que si podemos nosotros sacar adelante nuestro territorio siempre y cuando de manera disciplinada y laboriosa todos trabajamos pues como le parece señor alcalde que nos hemos dado el trabajo de hacer una encuesta con trabajadores con las gentes que viven en ese sector que llegaron a la obra a la inauguración en un momento indeterminado sin saberse de que sector de la ciudad ni nada de ello y mire usted el resultado de esa encuesta don wilson girando finalmente se le da apertura a este puente tan importante como es el de la autopista con 44 que le parece una belleza y para adelante el alcalde ha hecho lo mejor que ha podido hacer mucha gente no lo quiere pero él ha hecho una buena labor y este es una belleza el puente magnífico mejor dicho no tengo palabras el señor alcalde ha hecho maravillas así uno como acaba de decir aquí el compañero descontentos pero la mayoría estamos felices de todo lo que ha hecho y que Dios y la Virgen y el Espíritu Santo y el Ángel de la Guardia libre a todos sus gabinetes muchas gracias fue muy importante esperar pues para una obra de estas que es muy representativa para la ciudad de Cali y pues obviamente nuestro concesionario se va a ver muy bien representado por esta obra que destaca lo importante y la buena labor del alcalde Iván Ospina pues que me parece súper bueno muy importante para uno porque el tráfico y todo eso así no hay tanto trancón pues no imagino que es súper bueno muy bueno me parece una buena alternativa me parece que va a fluir mucho el tráfico me parece una excelente obra además que esta zona es demasiado accidentada por aquí se presentan muchos accidentes y el puente además que tiene puente pues de vehículos y puente pedatonal y le va a prestar muchos servicios a la gente que es lo mejor que ha hecho el alcalde el mejor alcalde de Cali que sacó la cara por Cali que Dios lo bendiga lo proteja y lo tenga siempre adelante señor alcalde como se despiertan sentimientos con esto bueno es muy bonito la sabiduría de la gente el agradecimiento de la gente claro son palabras bellas quiero agradecerle a todas las personas que me han transmitido esas palabras muchas gracias eso me llena de oxígeno para seguir trabajando hay unas cosas importantes del puente de la 44 que yo quiero transmitirle a la comunidad alta accidentalidad el cruce de la 44 con autopista sur oriental es un cruce fundamental en el eje sur norte y oriente occidente y allí teníamos muchísimos accidentes accidentes que en más de una ocasión fueron fatales el segundo de los elementos la movilidad nosotros tenemos que tener una autopista sur oriental suficientemente rápida para mejorar los tiempos de traslado del norte y del sur e igualmente pasos a desnivel que permitan los tiempos de traslado de oriente a occidente y lo tercero que quisiera decir es el tema del peatón atravesar la autopista sur oriental no es sencillo y por eso es necesario construir un puente peatonal como el que allí hemos desarrollado los puentes no tienen por qué ser estructuras grises un poco ajenas a la estética de una ciudad por eso se pensó en que este puente tuviera algo que reivindicar tiene un arco muy bello que lo vamos a dejar permanentemente iluminado con leds de tal forma que la gente reivindique y encuentre en el puente de la 44 un referente de ciudad una de las características de los señores que dieron sus opiniones hace referencia a los contradictores a mi me parece que los contradictores son lógicos en una democracia las democracias son equilibrios hay personas que piensan de una forma otros que piensan de otra pero hay un tipo de contradictor al cual quiero referir una reflexión es el contradictor que hace y pontifica desde datos errados y manipulados que suelen escribir en columnas columnas que están en periódicos de élite y que no reflejan la diversidad ni el pensamiento global de una ciudad a ese tipo de contradictor les quisiera decir ojalá tuviese la oportunidad de poderles en el texto contradecir muchos de los elementos manipulados que proveen al público que por cierto es un público muy poco muy pobre muy pequeño ojalá comprendieran la diversidad de la ciudad ojalá se dieran la opción de comprender que Cali es una ciudad en transición de comunidades afro de comunidades mestizas de seis cabildos indígenas de inmigrantes de muchas partes donde la calenidad hace mucho tiempo es superior a aquellos grupúsculos pequeños que se consideran los únicos que tienen capacidad de pensar porque si dieran esa oportunidad seguramente les podríamos mostrar con la evidencia y el argumento claro porque son digamos que de manera manipulada sus opiniones ahora la opinión es un derecho constitucional y como ninguno lo respeto porque qué tal una sociedad donde no tengamos derecho a opinar ahora opinar desde la tergiversación y la manipulación lejos de ser un ingrediente positivo para una sociedad se convierte en un ingrediente perverso en una sociedad dicen por allí en un pasaje de la Biblia cuando tú estás muerto eres víctima de los buitres a los vivos a los vivos los vivos somos víctimas de la manipulación la envidia y la estigmatización creo que Cali tiene que ir superando estas historias tiene que ser una ciudad mucho más respetuosa y formas diversas formas de pensar y mucho más respetuosas de diferentes maneras de liderar el gobierno local señor alcalde demos paso a unos mensajes comerciales hasta esta hora aquí en cuarto poder periodismo responsable que se emite los martes a las 8 de la noche en Telepacífico Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Iniciamos cuarto poder los martes 8 de la noche aquí en Telepacífico cuarto poder periodismo responsable esta noche con el alcalde de Santiago de Cali el médico Jorge Iván Ospina médico usted hablaba ahora de esos sentimientos negativos que despiertan algunos comentarios adversos y a veces hasta hipócritas pero siéntase satisfecho también con los comentarios de los trabajadores escuche ¿de qué manera se benefició con este trabajo? ah pues yo estaba sin trabajo y logré trabajar todo este año estaba trabajando aquí en la obra ¿y ahora que el alcalde se va ¿qué piensa hacer? pues esperamos que el siguiente alcalde siga con las obras para que podamos seguir trabajando los caleños claro en todos los puntos en todos los puntos de vista ¿por qué? porque beneficiado en lo económico beneficiado para mi familia y muy contento con esto con este proyecto muchas gracias al señor alcalde ¿y ahora que se va el alcalde ¿qué piensa hacer? ¿a qué se va a dedicar? no, a seguir trabajando que las obras siguen y también estamos contando con la presencia de él ha sido un buen alcalde y lo apoyaremos me siento agradecido primero que todo con mi empresa Pavimentos Colombia por haberme dado la oportunidad de participar acá en esta obra y me beneficié durante el año pues con sostenimiento para mi familia y muy bueno empleo para todos compañeros y para la empresa lo más importante fue que se ejecutó la obra para beneficio de la ciudad ¿satisfecho con las declaraciones alcalde? ¿qué siente? son las más bonitas porque son la gente que trabaja la gente que construye su vida los trabajadores de la construcción entonces tienen un capítulo especial en el alma de una sociedad como la nuestra ellos hacen edificios hacen hoteles hacen centros comerciales y en proporción mayoritaria casi nunca pueden disfrutar de esos espacios construyen para otros y infortunadamente jamás participan de las habitaciones del hotel que construyeron jamás están en el restaurante que han construido uno lo que debe adelantar con esta comunidad tan especial es resaltar su esfuerzo por eso durante la entrega del puente de la 44 con autopista le dimos una condecoración a los trabajadores una medalla una medalla que reivindica que él participó de la construcción de las mega obras pero además de ello desarrollamos proyectos en sus espacios de vida donde puedan poner a su hijo a estudiar un gran parque para su familia de tal manera que el desarrollo efectivamente se exprese en el conjunto de la sociedad no únicamente en uno u otro lado de la sociedad sino en el colectivo ese me parece a mí un tema fundamental otra de las características de la intervención es el nuevo alcalde sabe una cosa lo que viene es mejor yo estoy muy convencido que el desarrollo que Guerrero le va a aportar a la ciudad de Cali va a ser mayúsculo nosotros también estamos muy convencidos me parece que su carácter de patriarca la cultura de poder en el existente el acompañamiento que dan los diferentes sectores de la sociedad dan un elemento básico de éxito de tal forma que vamos a tener una complementariedad y un esfuerzo en las megahoras que hemos venido desarrollando y yo estoy seguro que esta política de Estado será una política de Estado que se profundice para reivindicar la sociedad esta sociedad nuestra la que nosotros queremos y amamos tanto necesita cada vez más encontrarse esta sociedad del bicentenario no puede ser la sociedad del bicentenario pensada por unas únicas personas es una sociedad del bicentenario en la medida en que sea pensada tramitada y gestionada colectivamente con el aporte de nuestra gente negra con el aporte de nuestras comunidades excluidas con el aporte de la mujer y de los jóvenes esa es la gran tarea y ese es el gran reto los señores una vez más gracias 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 por sus palabras gracias por haber construido nuestro puente y gracias por formar parte fundamental de las mega obras señor alcalde vamos a unos mensajes y volvemos a cuarto poder porque le tenemos preparado o yo no Arturo Corchuelo y toda su familia le han preparado a usted un tema muy muy especial un reconocimiento de su administración la verdad es que yo no lo he visto y no le puedo anticipar nada pero es una grata sorpresa vamos a unos mensajes y ya volvemos entramos a la tercera parte de hoy en cuarto poder recuerden ustedes que es todos los martes a las 8 de la noche aquí por Telepacífico señor alcalde se llegó el momento de la sorpresa es una sorpresa preparada les repito por Arturo por toda su programadora por toda su distinguidísima familia por toda la gente que participa en la programadora miremoslo a ver gracias Gracias. 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 Bueno, por el poder no. Que se desprende del corazón. Pero primero muchas gracias a la familia Corchuelo, a la programadora, a ti Wilson, a todas las personas que me han colaborado. Muchas gracias a todo el pueblo de Cali, que de manera sistemática, progresiva, han acompañado la gestión de Jorge Iván Ospina. Nosotros podemos muchas cosas. Cali es una ciudad que es capaz de superar sus dificultades. Se necesita trabajo laborioso, disciplinado, estratégico. Se necesita entender que nadie nos va a regalar nada. Las cosas se construyen con el sudor de la frente y con el esfuerzo de más de una generación. Así que eso es lo que se ha expresado y de verdad muy bonito ese video. Me lo tienen que dar para llevármelo para mi casa. Y para Bogotá también, ¿no? Claro que sí, para Bogotá. Señor alcalde, mil, mil gracias. Gracias. La comunidad seguramente que tiene que estar muy agradecida. Nosotros quienes le conocemos a usted de hace rato, simplemente le podemos decir que cumplió usted con el deseo de sus antepasados. Hombre, muchas gracias. Son palabras muy bonitas. Muchas gracias por aceptar la invitación a Cuarto Poder. Muchos éxitos para usted, su distinguida familia. Muchas gracias. A ustedes, amables televidentes, muchísimas gracias por la atención prestada a Cuarto Poder. Esta noche con el alcalde de Santiago de Cali, Jorge Iván Ospina. Buenas noches. Con el patrocinio de El fondo mixto para la promoción del deporte Silvio Voltio, un programa educativo de EPSA Alcaldía de Santiago de Cali Con el patrocinio de Colombia en los Juegos Mundiales para el año 2013 Policiescente.